Bueno chicos, estamos en Minecraft Pocket Edition, ¿vale? Estamos en la versión de iPhone, chicos, y voy a jugar... ¿Cómo se llama, tío? Que se me va a la cabeza. Voy a jugar... Estoy quitando, chicos, el... ¿Cómo se dice? El chat, porque ocultar... ¡Ey! ¿Ocultarlo? ¿No se puede ocultar? Madre mía, creo que no se puede ocultar el chat. El caso, chicos, vamos a jugar Sky Wars. Creo que es Sky Wars, ¿no? Atentos. Es que me he metido en un servidor, chicos, y no sé ni lo que estoy haciendo. Nos están poniendo, chicos, estamos en un avión en marcha, que está muy chulo, por cierto. ¡Ey! ¿Puedo romper lo que yo quiera? A ver... ¡Ah, no, no, no! Cuidado, no se puede, no se puede, no se puede. ¡El caso, chicos! Vamos a jugar una partidita de Sky Wars y me van a reventar, porque... Este tío es Nathan, porque no se me da bien, chicos, en el teléfono, en Minecraft. Si es que no se me da bien en el PC, imaginaos en el teléfono. O sea, la paliza es enorme. Vale, sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Qué guapo! Vale, esto es como... Esto es una película de Pixar, ¿no? De esas, de dibujitos. Ostras, esto me recuerda a una película. De hecho, esto es de una película, obviamente. ¡Vale! Entramos en el... Ostras, que se va a la cabeza. Entramos en el mapa... ¿Pero qué le pasa a mí? Bueno, y encima tengo lag. O bugs. O yo qué sé lo que tengo. Así que me va a resultar muy complicado. Vale, chicos, estamos pillando las cositas. ¡Madre mía, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo dan... O sea, se me carga lento o algo. No sé lo que le está pasando a mi Minecraft. Igual es que está caliente el teléfono. Bueno, me van a pegar una paliza increíble, pero voy a intentarlo. Es que, de hecho, chicos, jugar a esto es como... Me da hasta miedo, tío. O sea, jugar en el teléfono a esto me da miedo, tío. Lo digo muy en serio. Porque no tengo ni idea... Mira, no tengo ni idea del manejo, tío. Bueno, va. Vamos a intentarlo. A ver qué tal se me da. ¡Madre mía! Vale, vamos por aquí. Estamos en una casita. Estoy buscando cofres para poder reabastecerme y poder reventar peña. Ostras, qué guay está hecha la casa, tío. Por aquí. Por aquí ni nada. Vamos por aquí. A ver, aquí. ¡Oh! No, aquí ni nada. Vámonos. Vámonos, que yo creo que la gente ya está equipadísima. Vamos a ponernos nuestro único casco. O sea, chicos, solo tengo un casco. Soy pobre, en realidad, tío. O sea, solo tengo un casquito de nada y ya ves tú. Vale, vamos a colocarnos las cosas para hacer bloques y vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Uf, uf, uf. Madre mía, madre mía, madre mía. Y el Minecraft se ha actualizado, chicos, el de esta versión, a la 16.no sé qué. Y siguen igual. Es decir, y siguen con no poner lo de atacar en la parte de saltar, en vez de atacar. Pero bueno, vamos a ver. Quitamos esto, pillamos las... Ahí estamos. Esto, 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 esto. ¡Ey! Pues a lo tonto, a lo tonto, chicos, nos acabamos de equipar todo completo. Mira, fijaos. Esto, esto y esto. Hombre, no es lo mejor, pero algo es algo. Vale, vamos a ver. Vamos a romper con el hacha esto, ya que quiero hacer puentes para poder... Bueno, 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 que no se puede romper. A ver. Ajá, ajá, ajá. Vale, pues lo haremos igualmente. Es decir, saltaremos aquí. Atentos, si se me da bien. Madre mía. Pero tío, ¿qué le pasa a mí? Tengo lag, chicos. Si tengo lag, me van a matar, ¿eh? O sea, se me va a romper... Me voy a tener que enfadar. Mira, mira, mira. ¡Ey! ¿Tengo arco? No tengo arco, tío. O sea, tengo de todo menos arco que me estás contando, ¿en serio? Lo digo básicamente porque si tuviera arco, chicos, podríamos matar a ese tío. ¡Oh, qué épico sería poder matarlo, tío! Pero no se puede. No tenemos arquito. Vale, vamos a ir haciendo esto. Atentos, atentos. Yo voy a ir despacito. Mi bola, mi bola. Voy a gastar todos los bloques. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bien, bien. Ahora nos ponemos estos. La piedra, bien. ¡Oh! Lo estoy consiguiendo, ¿no? Mira, mira, mira ese, mira ese, mira ese. ¡Ch-ch-ch-ch! Silencio, silencio. Chicos, ¿vosotros qué decís? ¿Que lo reviento? Que sí o que no. Yo digo que no. Atentos. ¡Hostia, si ahí no llego! ¿Me he quedado sin bloques? No, 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 no. ¿Quién me voy a quedar sin bloques? Soy un pro. No lo soy, ¿eh? O sea, es que mucha gente dice, Enrique, ¿por qué dices que eres un pro? No, lo digo de broma, compañeros. Vale, 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 vale. Vale. Aquí estamos. Pero, tío, deja de hacer... ¡Uy! Encima viene por mí. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero, tío! ¡Me cago en todo! Aquí nos mata. Aquí nos mata. ¡Madre mía! ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Joder, pues claro que me ha matado. Si estoy volando. ¿Cómo no me va a matar? Soy un fantasma ahora. Joder, qué guapo está este mapa, tío, que me gusta. Bueno, va. Pues nada, chicos. La he palmao, como siempre pasa. ¿Y cómo se salía de aquí de este mapa, tío? Salir. Guardar y salir. ¡Dios! ¡Qué destrozo me han metido! Tengo sueño. Bueno, chicos, me voy. Tengo muchísimo sueño, lo siento. No soy tan bueno en este juego. Voy a practicar un montón. Y intentaré ser un pro. O directamente me voy a comprar en Amazon un mando y ya está, tío. Dios. En serio, no aguanto. Con este manejo, tío.